Si eres uno de los que utiliza Instagram, tanto como yo, en su día a día, este video es para ti y te va a ayudar muchísimo para que puedas mejorar no solo tus historias, sino también tu configuración y puedas llevar tu cuenta al siguiente nivel. Mi nombre es Julián, por si aún no me conoces, y bienvenido a SuperBioStudios. ¡Comencemos! Bueno, antes de empezar con este video, te invito para que te suscribas aquí en la parte de abajo y hagas parte de esta familia que vamos creciendo con toda la energía. En este video oficialmente vamos a dar también el ganador del concurso, el cual estuvo participando o el cual estuvimos haciendo la dinámica en el video de cómo conseguir 5.000 seguidores rápidos al día en Instagram. Vas a poder visualizar este video, ya sea aquí en las etiquetas o precisamente acá, así que vamos a hacer rápidamente verificar quién fue el ganador y cuáles eran los pasos para el ganador. Seguirnos en Instagram, seguirnos en YouTube y también comentar. Y la persona con más comentarios en este video era el que se ganaba precisamente el concurso. Así que vamos a visualizarlo y por aquí lo tenemos. El ganador es Carlos Daniel López Jiménez. Así que muchas felicitaciones, Carlos. Muchas gracias por participar. No solamente a ti, sino a todas las personas que participaron en este video. Gracias a las más de 9.000 reproducciones y más de 221 comentarios que ha tenido el video. Y también gracias a todas las personas que apoyaron este video. Vamos a verificar precisamente. Aquí ya hemos confirmado de que Carlos nos sigue en Instagram y también en YouTube. Así que has cumplido todos los pasos. Muchas felicitaciones. Nos pondremos en contacto contigo por medio de Instagram para hacerte efectivo el premio de tus seguidores. Bueno, ahora sí comencemos con estos trucos de Instagram. Gracias a las personas también que votaron en la comunidad de YouTube y en Telegram. Acerca de cuál es el video que publicaremos esta semana. Gracias por participar y hacer parte de esta comunidad. Si no nos sigues en Telegram, en la parte de abajo en la descripción, te va a dejar el enlace directo para que puedas hacer parte del canal privado de Superbike Studios. Si te gustaría que hiciera un nuevo concurso donde tú también puedas participar y ganar cientos de seguidores, lo único que tienes que hacer es suscribirte en la parte de abajo a nuestro canal, activar la campanita y dejarnos un buen like. Y déjanos en los comentarios de que te gustaría un video donde generemos un nuevo concurso. Y si vemos de que este video tiene muy buen apoyo, entonces generaré un nuevo concurso donde tú también puedas participar. Bueno, ahora sí vamos al grano con estos trucos o tips para que puedas mejorar tu cuenta de Instagram. El truco número uno consiste en cómo puedes tú directamente archivar una fotografía sin necesidad de eliminarla. Digamos que esta fotografía, por ejemplo, no te gusta en tu feed de Instagram. Entonces, ¿qué hacemos? Una opción sería eliminarla, pero no queremos eliminarla, sino que queremos archivarla y en algún momento después restaurarla. Entonces, lo que hacemos es irnos a los tres puntos. Vamos a darle donde dice Archivar. Y automáticamente esta fotografía se ha eliminado de nuestro feed de Instagram. De una manera súper rápida y súper fácil. Para nosotros devolverla, te estarás preguntando cómo puedes devolverla. Es muy fácil. Nos vamos a los tres puntos. Nos vamos a donde dice Archivar. Y aquí vamos a cambiar a donde dice Archive Publicaciones. Si de pronto tienes otro por historias o videos en directo, vamos a dejarlo en Publicaciones. Y aquí seleccionamos la foto nuevamente y le damos en los tres puntos y le damos donde dice Mostrar en el perfil. Y automáticamente ya tendríamos esta fotografía nuevamente en el feed de Instagram. El truco número dos consiste en cómo puedes ver una historia en modo oculto o en modo anónimo. Y también cómo puedes descargar una historia de una manera muy fácil y muy rápida. Para hacerlo, vamos a entrar directamente en Google y vamos a escribir Stories IG. Y verificamos cuál de las dos páginas nos funciona. Cualquiera de las dos puede funcionar. Entramos precisamente en la primera que dice Insta-Stories.ru. Una vez que entremos, aquí nos va a pedir que coloquemos el nombre de usuario. Vamos a darle a Buscar y automáticamente ya tendríamos el nombre de usuario. Si tuviéramos historias en este momento publicadas, aparecerían. O si tuviéramos Post, automáticamente los tendríamos acá. Para descargarlo es muy sencillo. Nada más le damos donde dice Descargar y automáticamente ya tendríamos este video en nuestro celular. ¿Cómo podemos hacer un collage o una galería de imágenes en Instagram Stories sin necesidad de utilizar algún programa de edición, como por ejemplo Photoshop, Illustrator, sino directamente desde tu teléfono? Es muy sencillo. Vamos a colocar una imagen de fondo y directamente, si tú sabes, aquí en Android no es posible colocar otra imagen desde Instagram. Entonces, para hacer este truco muy sencillo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a entrar a la tienda de aplicaciones y vamos a buscar esta aplicación que se llama G-Bots. La instalas, no tiene ningún costo, automáticamente la instalas. Y cuando te pidas registrar una cuenta, le puedes dar en la parte de abajo donde dice Omitir. Vamos a darle aquí donde dice G-Bots Keyboard y lo que vamos a hacer es que G-Bots es un teclado que nos permite una función muy interesante. Vamos a darle aquí donde dice Seleccionar Teclado. Vamos a seleccionar el de G-Bots y vamos a darle aquí donde dice Habilitar Teclado. Vamos a habilitar, por ejemplo, este y listo. Vamos a devolvernos y ya tendríamos habilitado el teclado de G-Bots. Nos regresamos nuevamente a Instagram y aquí va el truco. Cuando le damos en la parte de arriba para escribir un texto, el teclado automáticamente se nos cambia porque ya sería el de G-Bots. Y en la parte de abajo, acá está el truquito. Mira que ya podemos visualizar y ya tenemos una opción para entrar a toda la información que tenemos en nuestro teléfono. Aquí ya podríamos buscar las imágenes que queramos, seleccionarlas y de una manera muy rápida y muy fácil empezar a hacer un collage de fotos de una manera muy práctica y en unos cuantos segundos, sin utilizar ninguna aplicación de diseño. El siguiente truco consiste en cómo nosotros podemos eliminar una etiqueta de Instagram. Resulta de que a veces las personas nos etiquetan sin nuestra autorización o directamente hay una etiqueta que personalmente a ti no te gusta. Entonces, ¿cómo podemos eliminarla? Muy sencillo. Nos vamos precisamente a nuestro Instagram. Recuerda, si no me has seguido, estamos como Superby Studios. Y en la parte final encontramos todas las etiquetas que nos han hecho. Lo que hacemos es lo siguiente. Seleccionamos la etiqueta, digamos que sea esta etiqueta y lo que hacemos es lo siguiente. Nos vamos a los tres punticos y aquí podemos darle donde dice Opciones de etiqueta y después vamos a darle donde dice Ocultar de mi perfil o Eliminarme de la publicación. Vamos a darle Ocultar de mi perfil y automáticamente, si volvemos a la sección de etiquetas, ya no tendríamos la etiqueta publicada en nuestro perfil. El siguiente truco es cómo podemos nosotros crear historias animadas que sean divertidas, que sean diferentes y que llamen mucho la atención. Es muy sencillo. Vamos a hacer lo siguiente. Le tomamos cualquier fotografía a cualquier cosa y aquí vamos a buscar precisamente un GIF. Un GIF que sea animado. Entonces, para ello vamos a colocar, por ejemplo, un diamante y vamos a darle donde dice Buscar. La intención es buscar un diamante que tenga muchos colores, como por ejemplo este. Vamos a aumentarle el tamaño y una vez que esté listo vamos a descargar este video. Una vez que lo hemos descargado, entonces lo que hacemos es resubirlo. Vamos a devolvernos, vamos a darle en Descartar. Después volvemos precisamente a subir una historia y seleccionamos el video que hemos descargado. Y aquí el truco está en lo siguiente. Vamos a seleccionar en la parte de arriba y vamos a pintar todo el fondo, como por ejemplo de un fondo negro. Seleccionamos el color y dejamos presionado en pantalla para que el fondo automáticamente se quede todo negro. Y aquí la intención es colocar en el borrador y lo mejor de todo es que nos va a aparecer el fondo bien animado para que podamos nosotros colocar historias animadas, divertidas y que le llamen mucho la atención a nuestros amigos. El siguiente truco consiste en cómo nosotros podemos decidir quién puede comentar o quién no puede comentar nuestras publicaciones. Y para hacerlo lo hacemos de una manera muy fácil. Nos vamos a los tres punticos de la parte superior, nos vamos a donde dice configuración y vamos a una sección que se llama privacidad. Aquí vamos a entrar a una sección que se llama comentarios y aquí vamos a poder seleccionar quiénes son las personas que pueden comentar directamente nuestras publicaciones. Entonces aquí podemos seleccionar si las personas que nos siguen, solamente las personas que nosotros seguimos o a nuestros seguidores. El siguiente truco consiste en cómo nosotros podemos ver más información acerca de las estadísticas de una publicación. Por ejemplo, ¿te gustaría que tu publicación te apareciera cuántos likes? ¿Cuál es el alcance de las personas? ¿Quiénes están viendo las publicaciones? ¿A cuántas han llegado? Pues es muy sencillo activarlo. Para ello tienes que hacer lo siguiente. Nos vamos a los tres punticos, vamos a donde dice configuración y aquí vamos a entrar a la sección que se llama cuenta. Es muy importante irnos hasta la parte de abajo y aquí si tú tienes una cuenta personal, entonces vamos a darle donde dice cambiar tipo de cuenta. Y aquí vamos a cambiar a una cuenta de creador para que puedas directamente habilitar esas opciones que no están disponibles para una cuenta personal y ya puedas disfrutar de esas estadísticas. Y lo mejor de todo es que puedes cambiar cuando quiera de una cuenta personal a una cuenta de creador automáticamente sin afectar tu cuenta. El siguiente truco consiste en cómo nosotros podemos eliminar o anular un mensaje que hemos enviado por el chat de Instagram. Puedes que estés hablando con tus amigos o con alguna empresa y puede que en algún momento envíes un mensaje que desees eliminar. ¿Cómo puedes eliminarlo? Muy sencillo. Lo que hacemos es dejar presionado y aquí vamos a darle en la parte de abajo donde dice anular envío. Lo mejor de todo es que esta función está disponible para siempre. Así sea que hemos publicado el mensaje hace un mes, hace tres meses, por ejemplo, este mensaje fue enviado el 10 de enero, hace varios días, automáticamente si tú ves, puedes dejarlo presionado y puedes anular el envío cuando quieras y de esta manera pues evitarte de pronto un problema. Otro pequeño truco es cómo puedes ver las historias de alguien sin que se dé cuenta. Puede que tengas una persona que esté siguiendo y no quieras que se dé cuenta si tú estás viendo la historia. ¿Cómo lo haces? De una manera muy fácil y sencilla. Lo que haces es entrar a una historia y automáticamente, por ejemplo, si no quieres ver la historia que sigue, lo que haces es deslizar, ahí puedes visualizar la historia y lo mejor de todo, sin soltar, automáticamente puedes visualizar la historia y de esta manera pues no se vería y tampoco Instagram le reportaría a ese usuario de que tú has visto esa historia. Otro pequeño truco es el siguiente. Si necesitas subir a tu historia varias imágenes, pero para que no lo hagas una por una, el truco es el siguiente. Vamos a dejar presionada la galería para subir una imagen y aquí puede que ya conocieras esta opción, pero es muy útil si quieres publicar varias imágenes. Vamos a ver aquí donde dice seleccionar varias. Puedes que no sepas que esta opción existía. Seleccionamos todas las imágenes que queremos publicar y le damos donde dice siguiente y automáticamente ya tendríamos todas las imágenes para nuestras historias y aquí ya podríamos escribir directamente cualquier cosa. Incluso también podríamos colocar, por ejemplo, una sección de preguntas en este, en este otro colocamos, por ejemplo, una encuesta, una cuenta atrás, cualquier tipo de función para mejorar al máximo tus historias. El siguiente tip es cómo puedes sacar flechas perfectas sin necesidad de utilizar GIF. Es muy sencillo. Lo que hacemos es lo siguiente. Digamos que necesitamos sacar una flecha para esta fotografía, entonces lo que hacemos es muy sencillo. Nos vamos en la parte de arriba, la opción de pintar, y aquí puede que algunas personas ya supieran esta opción que está disponible, pero si tú no la conoces, habilitamos esta que está en las flechas y automáticamente solamente seleccionamos y Instagram ya nos crea las flechas por nosotros y lo mejor de todo es que podemos bajarle el tamaño para crearlas mucho más pequeñas, podemos cambiarle los colores y también podemos hacerlas de formas divertidas a nuestro gusto. ¿Cómo podemos sacar la información de nuestra cuenta? Y es muy sencillo. Para hacerlo nos vamos a los tres punticos, nos vamos a donde dice configuración, vamos a entrar a la sección de seguridad y aquí vamos a encontrar una opción que se llama acceder a datos. Aquí vamos a poder visualizar cuándo fue que creamos la cuenta de Instagram, por ejemplo en mi caso fue el 13 de mayo del 2015 y lo mejor de todo es que aquí podemos sacar información de las personas que nos siguen, las historias a las cuales hemos visualizado, hemos podido también mirar cuáles son las encuestas a las cuales hemos visualizado, también podemos visualizar todos los contactos que nos siguen, los seguidores que nos siguen y muchas más opciones que puede que te sean de mucha utilidad. El siguiente tip es cómo podemos nosotros desactivar las notificaciones de los en vivos. Puede que tú sigas a muchas personas y muchas personas estén haciendo en vivos debido a ahorita que tengan mucho más tiempo. Entonces nosotros para desactivar esta opción es muy sencillo. Lo que hacemos es irnos nuevamente a los tres punticos, nos vamos a configuración y aquí nos vamos donde dice notificaciones y acá hay una opción que se llama videos de directos del IGTV. Aquí vamos a poder desactivar los videos en directo, pero las notificaciones, también la carga del video del IGTV y también el número de reproducciones para que no nos aparezcan esas notificaciones si seguimos a muchas personas y hacen en vivos a cada rato. Y el último tip que te quiero enseñar es cómo puedes diseñar buenas historias de manera gratuita con una muy buena aplicación. Canva es una muy buena aplicación que personalmente yo he utilizado para hacer algunos diseños y me gusta mucho porque tiene algunos diseños preestablecidos que puede que te ayuden para mejorar tus historias. Aquí solamente basta con instalar esta aplicación, lo que hacemos es abogirla y aquí hay una opción que se llama historias para Instagram. Lo que hacemos es seleccionarlas y vamos a tener cientos de diseños que van a ser totalmente gratuitos. Lo único que hacemos es lo siguiente. Seleccionamos el diseño que más nos guste. Digamos que en este caso sería este. Lo único que hacemos es darle donde dice editar. Aquí podemos cambiar cualquier tipo de texto solamente con doble clic y ya podríamos cambiarlo y la fotografía solamente es seleccionarla y también podríamos cambiar la fotografía de una manera muy fácil. Solamente es buscar la fotografía en nuestro perfil. Digamos que sea esta. Ya tenemos la fotografía. Le damos donde está la parte de arriba de descargar y lo mejor de todo es que aquí podemos encontrar íconos, imágenes para mejorar muchísimo nuestras historias y también nuestras publicaciones en Instagram. Una vez que ya se haya descargado lo que hacemos es devolvernos a nuestro Instagram. Vamos a la sección de nuestras historias y aquí lo que hacemos es publicar la historia que hemos descargado y listo. Ya la tenemos totalmente gratuita con una muy buena calidad. Si te ha gustado este video recuerda dejarnos aquí en los comentarios qué tal te ha parecido y cuál fue el mejor truco que te llamó la atención. Si te gustaría ver una segunda parte de este video déjanos en los comentarios y con mucho gusto prepararemos un nuevo video para poder subirlo a nuestro canal. Antes de despedirme si aún no si has llegado hasta aquí déjame felicitarte y te invito para que te suscribas a nuestro canal si aún no haces parte. También puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales en Instagram también en TikTok estamos subiendo videos muy interesantes de tan solo unos 15 30 o un minuto para que puedas aprender muy buenos tips en poco tiempo y también seguirnos en nuestro canal de Telegram que en la descripción vas a estar viendo el enlace. Muchas gracias por ver el video yo me despido mi nombre es Julián y que tengas un excelente día hasta la próxima. Gracias por ver el video